Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de Free Fire El día de hoy tenemos un nuevo evento, ruleta de tokens felino Vamos a intentar sacar con 15 diamantes, así que acompáñenme hasta el final A ver, vamos a ver todos los premios, tenemos esta pared claw, miren amigos, bendición felina Está super bacán, tenemos el premio principal que es esta skin felino errante La verdad está super bacán amigos, me gusta Y luego tenemos esta katana honor oscuro, miren A ver, vamos a la parte de intercambios para ver cuánto es que necesitas A ver, necesitas 5 tokens de gato para poder intercambiar con esta skin Gato rojo, ok Y el otro que es este gatito para intercambiar con esta pared Esta skin que es muy viejísima Y además creo que estaban regalando todo esto Solamente en esta parte tenemos el token felino que se necesita para intercambiar con esta skin Si o si tienes que sacar 5 tokens para poder intercambiar con esto Creo que está muy difícil amigos, por lo menos te vas a gastar más de 5000 diamantes Creo chicos Como ustedes saben esta ruleta de tokens es una estafa Estos premios que están en el medio, como la pared, esta skin, la katana son de adorno Nunca van a tocar esto Entonces vamos a ver con 15 diamantes como les dije Solamente vamos a gastar 15 diamantes para ver si sacamos cualquiera de estos 3 premios A ver Que me dan, seguramente me van a dar un token amigos No nos dieron esa cosa Yo ya lo tenía eso Bueno amigos, eso sería todo Ahora tenemos otra ruleta Vamos a girar también esto para que vean Que no te van a tocar ninguno de estos premios A ver Así de rápido Miren, nos dieron esa caja No, es un token chicos Nos dieron ese token Y nada más Bueno amigos Eso ha sido mi suerte en este evento Chao amigos Chau 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 ch